...aquella vez cuando terminaba la cosecha Y cuando dijo, mi amorcito, andate de llevar nomás a tu bolso Y yo no te quiero más Y yo digo, no, yo te amo, no puedo No puedo vivir sin voz No de mi ropa, no de mi ropa, no de mi ropa No de mi ropa, no de mi ropa, no de mi ropa No hace falta que me pierda No de mi ropa, no de mi ropa, no de mi ropa Voy a decir que ya me alejo, con el alma morida Me despides con el precio que solo me hace tu fe Dame mi boca en mi boca, y a tu lado voy a decir Gracias por ver el otro niño, tu familia lo mató Dame mi boca, y a tu lado voy a decir Para que te quise un beso, para que te quise un beso Para que te quise un beso, para que te quise un beso No queremos nada, no queremos nada Para que te quise un beso, para que te quise un beso No te cuise un beso, para que te quise un beso No te cuise un beso, para que te quise un beso Aunque no te cuise un beso, vale mi boca, y a tu lado voy a decir Cuando tu cariño me subirá Tu labio y lo mío Despertado sin besos de calochecer Con otro suspiro De sube mi pecho, sufrí aunque No te olvide nunca, mi amor es el día No te olvide pa' aquí Guardar esa ausencia que sin tu cariño Tanto eres sufrir Porque solo me quedas tan bien Yo recuerdo que no morirás Porque nuestras almas se unieron felices Y son tantas ideas No puedo ver a este rojo Mi amor es imposible No puedo ver a este rojo No puedo ver a este rojo Amorcito de mi vida Poniéndose muy senoso Después de tu despedida He prometido olvidarte Pero cumplido de un día Quisiera volver a amarte No puedo verte con vos Más tiempo por algún tiempo Porque al mirarme en tus ojos Es un puñal tu recuerdo Ayúdame por tu beso Y acariciar a mi dolor Me extraño tanto y por eso No puedo ver a este rojo No puedo ver a este rojo No puedo ver a este rojo Y acariciar a mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!